Bueno, señores, ya culminaron todos los exámenes de Sedimar, que bueno, aquí los tengo todos. Y dentro hay sobres y cosas que quizá yo ni siquiera entiendo. Ya tengo, por lo menos ya tengo una receta para poder enfrentar estos eventos que me daban de los temblores, la taquicardia, la pérdida de fuerza, la vista doble. Gracias a todas las personas que oraron por lo que yo estaba pasando. Todos los comediantes, una Chedi, uno Remo y Miguel de allá de New Jersey, mis compañeros de Boca y Piano, un show todo, María, Ana, de Orando, Monchifama, mi hermanito Samuel Mata, Manolay, que le digo a Irving, Alberti, que tengo un compromiso con Irving, Carlos Durán, ¿qué tal? Carlos Durán, mío, personal, también Robertico Salcedo, la gente del contorno de Leonel Fernández, que me llamaron, la gente del contorno de Miguel Vargas Maldonado, la gente del contorno de mi gobierno, Abinader, toda la gente llamando a lo que está pasando, Villalobos, Juan Ramón Gómez Díaz, que fue uno de los primeros que me dijo que lo que sea que lo llamara, gente tanto aquí como allá afuera, no sé, Molusco, Molusco desde Puerto Rico, mi gente, bueno, no sé ni qué decirle porque se me van a quedar tantas personas, al duey de Nueva York, es que son tantas las personas que me han hecho sentir como que soy alguien de tomar en cuenta, como que soy alguien como que indispensable, me han hecho sentir gente, y ustedes no saben las situaciones que yo pasé siete veces a sedimar en dos meses, y dos de ellas en ambulancia, es duro, señores, cuando uno se siente así, gracias a Dios que lo llevé a donde un doctor llamado Día Morfa, todos los resultados para que me dijera que estaba pasando conmigo, hasta mis niños que están allá detrás vinieron a visitarme, que hoy se enteraron más o menos de lo que estaba pasando con su papá, porque lo mantuvimos ajenos a la situación, pero gracias a Dios lo que tengo no es grave, señores, simplemente tengo un colesterol alto, miren que yo soy flaquito, colesterol alto, tengo mucha grasa en la sangre, un colesterol alto, tengo también una sinusitis prácticamente crónica, que se puede manejar a través de una operacioncita que es poco invasiva, y la vamos a hacer, gracias a Dios eso, alguito en la tiroides, tengo un poquito de problema en la tiroides, gracias a Dios, y prácticamente es eso lo que tengo, y que soy un tipo depresivo, a pesar de que hago comedia, yo soy muy depresivo, vivo solo, hay cosas que se dan y no se dan, que me afectan, hay cosas que veo y que no veo y me afectan, hay cosas que me dicen y no me dicen y me afecta, y esa depresión también ha llevado al traste con todos los síntomas que tengo, prácticamente yo soy una paella de cosas que se han juntado para mantenerme a mí con este problema de todavía que sigo temblando un poco, pero ya yo sé que es algo de depresión, un poquito de la tiroides, un poquito de la sinusitis, que gracias a Dios me voy a operar de eso, y que sufro de colesterol, a pesar que no tengo un cuerpo ancho ni gordo, para la gente que creen que para sufrir de colesterol hay que ser gordo, también los flacos sufrimos de eso, pero gracias a Dios estoy bien de todo, del azúcar, de los riñones, de todo, estoy bien, gracias a Dios, así que gracias a las personas que oraron por un servidor, y bueno, lo que pasa es que también yo tengo un reto, yo no me puedo morir primero que a los foques, le digo eso en tono de chercha, mucha gente lo coge en serio cuando digo eso, pero también quiero agradecer a los foques que también tuvo la distinción de decir algo que se lo siento, que fue puro, de ser cónsono con lo que me estaba pasando, también te lo agradezco a los foques, porque qué bueno que arrancó de ti decir eso, porque la gente entiende que nosotros somos enemigos, y no somos enemigos, tenemos incompatibilidad de caracteres, pero nosotros no somos enemigos, para mí, para mí, este servidor, yo no le guardo rencor a nadie, yo no quiero que nadie se muera, yo no le deseo la muerte a nadie, como no quiero que nadie me lo desee a mí, aunque muchos dominicanos en esta situación, si me la desearon, y me lo pusieron en las redes, me dijeron ojalá me muera, increíble señores cuando pasa eso, y yo no sé qué daño yo le hice a esas personas, que fui bloqueando, y la gente que me maneja las redes, también la fueron bloqueando, pero cómo pueden desear la muerte, señores, si yo no le he hecho daño a nadie, pero ya estoy preparado para eso, no me puedo dejar presionar con eso, ya el doctor me dijo que soy una persona depresiva, y sí, siendo comediante, yo soy una persona depresiva, vivo solo, no he tenido suerte en tener una pareja, una pareja que me cuide, no he tenido suerte con eso, y eso también se involucra en esta situación, también eso se involucra en mi cerebro, hay muchas cosas que le puedo decir, pero estoy feliz, estoy aquí descansando en mi casa, a mi gente allá en Atlanta, a mi gente allá en Filadelfia, a mi gente allá en Elbron, a mi gente allá en Queen, quiero decirle que vamos a estar allá, ya que ya por lo menos tenemos un tratamiento, arranco el 20, estaremos allá, compartiendo con todos los dominicanos, ya yo sé, me llamaron, preocupado si se iba a dar el show, sí, asegúrenlo, porque Dios mediante estaremos allá, y ojalá me pueda quedar también, para compartir con mi dominicano, en la parada dominicana, y parte del elenco, de aquí que viene de Telemicro hacia allá, señores, me he extendido mucho, pero estoy feliz, gracias a Dios, a todos mis comediantes, que me han llamado, a mi gente del canal, a mi programa, a Danielito con su programa, a su elenco del reperpero completo, a la opción, la beba, te digo, todas las personas me han llamado allá, la licenciada, Ibe Gómez, no sé, se me van a quedar tantas personas, y las oraciones, las oraciones de todo el pueblo dominicano, de gente que me han dicho, estamos orando por ti, estamos orando por ti, ahora me estoy celebrando, que gracias a Dios no es nada grave, un problemita pequeño de la tiroides, un problemita de la presión un poquito alta, un problemita de depresión, grasa, o sea, colesterol alto, pero nada más eso, así que señores, yo creo que este negro, aunque bajé, 16 libras, ustedes me ven que estoy flaquito, pero esa es la misma depresión, la misma, la misma presión psicológica, Irving, te voy a llamar, lo que me prometiste, voy contigo, y aquí estoy con un muchachito, mírame si vaya comiendo pizza, ahí está, señores, no me agarran los pantaloncitos, ahí están, mira a Cal, mira a Luz, y mira a Sol, misiones, ya están felices, ya yo más o menos, saben que lo que está pasando con su papá, te quiero, papá, y mira, con la mano,